Buenos días, bienvenido a una emisión más de Mi Historia es tu Historia. Esta vez estoy con el grupo de donación del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana. En estos momentos nos dirigimos para la empresa Panamericana en donde vamos a realizar una captación de sangre. Nos encontramos con Mónica Marulanda, ella es enfermera jefe del Banco Nacional de Sangre y es la encargada de que todo esto sea posible con su equipo de trabajo. Cuéntanos Mónica de qué se trata todo ese proceso de donación de sangre. Bien, el proceso de donación de sangre consiste en que nosotros primero hacemos una visita de reconocimiento a todas las empresas. Llegamos a la empresa con un promotor que es el encargado de promocionar la donación de sangre. Después de este procedimiento ya obviamente se encarga el equipo de donación de sangre de ir a la jornada, a la empresa. Bueno, y después de tanto pensarlo finalmente me decidí a donar. Así que estoy haciendo todos los trámites. Primero me mandan a realizar una encuesta para selección de donantes de sangre y luego pues voy a hacer una entrevista con la enfermera jefe que me va a hacer unas preguntas de rigor para poder luego pasar a donar sangre. Vamos a ver cómo me va. Es mi primera vez. Pues esto de flamotomía consiste en el que vamos a extraerle por medio de una venita vamos a extraerle al donante 450 mililitros de sangre. Respirado, un pinchazo. ¿Dolió? Un poquito. Molesta. Es más la molesta que el dolor. Ok. ¿Ahora qué hago? Abrisera la manita. Oficialmente estoy donando sangre. Te voy a tomar tres tubitos que son para el estudio de tu sangre. ¿Cuáles son las ventajas que las personas adquieren cuando comienzan a donar sangre? Bueno, tenemos ventajas en diferentes aspectos. Las ventajas, digamos, a nivel salud es que nosotros con la donación de sangre podemos, digamos, bajar niveles de colesterol, de triglicéridos, prevenimos un infarto, oxigenamos nuestra sangre y, pues, a nivel, obviamente, social, colaboramos mucho con las personas que lo necesitan. Nos beneficiamos, digamos, parte y parte donante y nosotros. Me siento bien. Yo creo que es más el miedo que uno le genera por ser la primera vez. Sin embargo, no duele absolutamente nada. Estoy tranquila y creo que voy a seguir donando. ¿Cuántas personas puede salvar al momento de hacer una donación de sangre? Con una donación de sangre que tú haces puede salvar la vida de tres personas porque se separa. La bolsita que yo tomo se separa en plasma, plaquetas, glóbulos rojos, entonces podemos salvar la vida de tres personas que lo necesitan con una sola donación. Bueno, la verdad es que ya me siento muy satisfecha por haber realizado la donación y pues ya soy oficialmente donante de sangre de la Cruz Roja colombiana y cada vez que hagan las donaciones voy a salvar tres días. Entonces, eso me hace sentir muy orgullosa. En 1923, en el gimnasio moderno, se fundó la Agrupación de la Juventud de la Cruz Roja Colombiana, que cumple 92 años llevando luz de esperanza a nuestro país. Luego de un viaje a Suiza, Agustín Nieto Caballero trajo a Colombia la Cruz Roja de la Juventud, buscando no solo fortalecer la misión humanitaria de la institución en Colombia, sino también acercar a sus estudiantes a la realidad social del país. En este espacio pedagógico les enseñaba hábitos de higiene a los gimnasianos más pequeños y nociones de fisiología, primeros auxilios, dieta ética, educación sexual a los más grandes. Hoy en día, esta agrupación sigue muy vigente y constituye una fuerza de incalculable trascendencia para servir en el desarrollo y progreso de nuestra sociedad nacional.